Bélgica volverá a acoger a espectadores en los campos de fútbol tras más de seis meses. El primero en hacerlo será uno de los principales clubes del país, el Anderlecht, en que en los próximos partidos que juegue en casa acogerá a más de 6.000 personas, un tercio de la capacidad de su campo. También otro de los principales clubes, el Estándar de Lieja, que acogerá a aproximadamente 10.000 personas. Eso sí, habrá estrictas medidas de seguridad, gel hidroalcohólico, tanto en la entrada como en la salida del estadio, mascarillas obligatorias y una distancia entre asientos de mínimo un metro. Tampoco podrá haber nadie sentado ni delante ni detrás, a menos que se conviva con esa persona. Eso sí, los científicos alertan de que de momento no se va a seguir ampliando la capacidad de espectadores en los campos, porque al gritar y al haber grandes multitudes se puede multiplicar la incidencia del virus. Sin embargo, el hecho de que los espectadores puedan volver de nuevo a los campos de fútbol da cierta sensación de normalidad. El Tour de Francia ya llega a su tercera y última semana y por ahora las medidas contra el coronavirus están dando fruto. Tanto los equipos como los miembros de la organización están en una especie de burbuja sanitaria para evitar todo contagio y se han sometido a varios test PCR, dos antes de que comenzara el Tour y dos durante los dos días de descanso que hay a lo largo del Tour. De hecho, en los primeros test, durante el primer día de descanso, todo el pelotón salió negativo, pero sí hubo cinco casos positivos. Uno de ellos, el de Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, que espera poder regresar para las etapas finales. Cuando estuvimos en Niza cubriendo la salida del Tour, vimos que también para los medios las medidas eran muy estrictas, además del uso obligatorio de tapabocas, que también es algo que aplica también al público. Hay que decirlo y es que el ciclismo es uno de los deportes que más se cuida de todos los gérmenes y de los virus. Con la Superliga, que es el torneo que enfrenta a los dos últimos campeones, regresó el fútbol a Colombia. Esto fue el martes con el partido entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Una vez superado ese torneo y una vez se jueguen unos partidos aplazados, la Liga Colombiana volverá al completo el próximo fin de semana, el fin de semana del 19 de septiembre. Una liga que estaba suspendida desde marzo y que en esta ocasión se va a extender hasta el 27 de diciembre, hasta las mismas fechas de Navidad. Este torneo no volverá con la presencia de aficionados como ha ocurrido en otros países, pero Colombia se une así a esta larga lista de países de América Latina que ya han retomado sus ligas profesionales de fútbol. De hecho, Colombia era uno de los últimos países de la región que no había dado vuelta al fútbol y deja así a Argentina como la última gran liga de Sudamérica que no ha regresado con su liga, algo que podría ser un lastre para el fútbol argentino porque la Copa Libertadores regresa el 15 de septiembre y además en octubre dan inicio las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Aquí en Colombia queda pendiente todavía la fecha del regreso de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.